Muy buenas, en el capítulo anterior Sosul nos enseña a afinar las flautas de viento en la garganta del llanto. Continúo con el capítulo 17 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Recibo señales de radio desde las llanuras altas en la frecuencia de Hardin. Rastreaban a un animal y a una montura alada con su jinete. ¿Eras tú? No, habrá sido Minan. Iré yo. ¿Qué animal rastreaban? Pues la verdad no lo sé. Te envío las coordenadas. Recompletada la garganta del llanto. Y nueva visión llamada al combate. Pero como siempre, voy a hacer algunas secundarias antes. Esa es la misión principal. Pero me interesa, por ejemplo... La habilidad de los ancestros. Esta me interesa. Mira. Pabellón de caza. Viaje rápido. Puedo activar este lugar. Luego puedo... Puedo intentar llevarme esta habilidad. A ver. Vale. A ver. A ver. Lo primero... Es... Esa espiga. Ahí está. Ahora aquí. 400 metros puedo ir corriendo. A no ser... Mira. Se ve desde aquí. A no ser que esté muy alto. Se puede bajar corriendo. No. ¿Y esto para qué está aquí? Laboratorio del mirador. Laboratorio del mirador. Ahora aquí. Ahora aquí. Aquí. Y tengo una llamada. Otra misión, supongo. Es una emergencia. Hay una mujer, Katie Winslow, que nos ha ayudado desde dentro de la RDA, pero... Mira, seguro que ella te lo explicará más rápido. Te la paso. Vienen a por mí. Están disparando, pero he atrancado la puerta. No sé cuánto tiempo aguantará. Estoy atinjerada en la sala de control. Mucho más rápida. Te mando las coordenadas. No tardes. Solo podrás rescatar un cadáver. Aguanta, Katie. Ya voy. Vale. Nueva misión. Rayo en mano. Uf, está 15 kilómetros. Está muy lejos. Va a tener que aguantarse ahí. Bueno, este juego supongo que será como todos los juegos. Como no te dan... No ponen un reloj. No hay tiempo límite. Así que puede estar esa mujer ahí atascada. Disparando todo el tiempo del mundo. Puedo ir aquí. Y luego la pintura. Esta pintura no está hecha. Aquí. Luego la pintura. Luego esta parte. Mira, y aquí sí que puedo... Ah, no, no. Que esa es la misión principal. No, esa no la voy a hacer. Esa es la misión principal. Por ahora no. Pero bueno, ya sé que la misión principal está por aquí. Ah, estás ahí. Está arriba. Pero hay más cosas. Aquí hay algo. Este lado también. No sé si dentro habrá algo. Campamento Navi. Río Serpente antes. A ver, ¿qué queréis? Quiere una diadema de Acru. Nueva receta aprendida. Vamos a ver cómo es. Diadema de Acru. Me da entre 44 y 178 de salud. Está mal, ¿no? La que tengo yo ahora me da 50. Nada más, ¿no? ¿Cómo voy de comida? Ah, está bien. Aquí en el mapa está fuera. Pero realmente está dentro de la roca, ¿eh? Me lo marcan como si estuviera fuera. Un retoño justo al lado de la habilidad de los ancestros. Y aquí hay algo. Ahí. Voy a por eso primero. Vamos. ¡No! ¡No! ¿Qué eres? Un Sansón Los Sansones no me sirven Mira, con estos sí me sale ¿Por qué con los escorpiones no me sale? Con estos sí Vale, es un cesto Es un cesto Que me da un arnés Y ahora Ahí Voy a tener que usar el Icrã Dí un hueco Que no es nada Podría haber sido una entrada, una cueva o algo Tierras de los Arendtú Toño Supone que está por aquí Ahí Está abajo Vale, yo creo Que tanto la habilidad como el retoño Están dentro de la Dentro de la roca Así que tiene que haber una cueva Puede que esté en la base De la montaña Y ahí hay que escalar Bueno, a ver No, este es el hueco que Entré antes Y estaba todo cerrado Es el hueco que sepa Cerro de la moneta Están dentro de los Acá 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 Una cometa Ceswa. Se le habrá perdido a alguien. Ah, objeto perdido encontrado. A ver. Esto es nuevo. Cometa Ceswa. Ahí nueve. Nueva misión. El viento nos llevará. A ver. He encontrado una cometa perdida en las llanuras altas. Puede que alguien del círculo sepa algo al respecto. Vea el círculo. Aquí nos explicarán lo de las cometas y tenemos que encontrar las otras ocho cometas. No. Ahí hay una cueva. Ahí está la entrada. Mira, esta es la primera vez que necesito hacer submarinismo. Eso es una puerta. La puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Semilla de fila de punta. Vale. O se va por allí, por una cueva, o se va bajo el agua. Por aquí. A ver si luego puedo salir. Ahí está. Ahí está el retoño. Punto de habilidad. Pero me interesa más... ...la habilidad de los ancestros. Me imagino que estará aquí dentro también. Esa es. Míralo. Los dos cerca. Ataque fantasma. Infliges un 30% más de daño con sigilo. Camina entre las onfras para que tus flechas sean certeras e infisibles a tus enemigos. Y un par de puntos de habilidad. O nueve ya. Vitalidad 2. Tu salud base aumenta en 60 puntos. Vale. Sabiduría elemental. Infliges un 25% más de daño a los enemigos con un efecto de estado activo. Tu salud base aumenta en 90. Y ya está porque no puedo tener más. Todavía me queda esto. Del desafío. Creo que es la puerta que vi antes Que solo se abre de este lado Para poder salir fácilmente Mira, no era tan difícil de salir Te lo dejan fácil siempre para salir Ya está, listo Ahora voy a ir Hay un par de espigas campana que no he recogido Y la pintura tampoco A ver, a ver, ¿Aterriza o no? Está primero mejor la pintura Y luego aquí Y que algo aquí Está indicando en el mapa, no está Ah, un tótem Un tótem Todavía no he logrado No he logrado saber cómo funciona Me resultara familiar Rinela, he encontrado algo Parece un antiguo tótem Los colores y el tejido están algo desgastados Pero parece Sarentu Otro tótem de nuestro pueblo Nor también ha visto uno ¿Otro? Hay más por ahí entonces Pues seguro Nor también vio unos símbolos pintados Junto al tótem ¿El tuyo tiene algo similar? Se preguntaba si los símbolos le indicaban hacia dónde mirar Y eso Esta conversación ya la hemos tenido, ¿eh? ¿Vocó a ver algo? Sí Sé que lo intentó Estuvo mirando un buen tiempo Pero no sintió nada Creo que Nor no tuvo suficiente paciencia Seguro que nuestros ancestros Querían que diésemos Algo Voy a probar A ver si encuentro la perspectiva correcta Vale, a ver si esta vez Nueva misión No, nueva misión No, esta misión ya la teníamos Vale, esta misión ya la teníamos de antes Porque tenemos el otro tótem Aquí Vamos a ver si puedo Si con este Encuentro Cómo funciona Lo del tótem A ver, se supone Que esto es una flecha Que indica a otra flecha Es esta Y esta nos indica a otra Hasta llegar a un punto Aquí hay otra Por ahí Hasta llegar a un punto Que entramos en En la zona de De búsqueda Y tenemos que encontrar Tres tótem Diferentes O algo Es que todavía no lo sé Esa es la parte Que me pierdo No sé si voy bien Creo que estoy Dejo yo Aquí está Me perdí este Vale Ahí Y aquí hay otro Que me indica Otra vez De vuelta Aquí hay otro Una flauta Ahí hay otro Pero antes Ya que estoy aquí ¡Suscríbete! Vale Esto me quica Para Y ahí hay otro Oh, es que cantidad De vueltas Me está dando Ah, observa Ahí está Puedo imaginar A viajeros Sarentur reuniéndose En sitio Esto no lo logré En el otro lado Mientras esperaban A que amainase La tormenta Se sentarían Alrededor del fuego Y se contarían Historias De los clanes Que habían visitado Historias Historias Que viajarían Todavía más lejos A través de quienes Las oyeron Cuántas historias Se habrán perdido Y olvidado Desde la desaparición De nuestro clan ¿Seremos capaces De recuperarlas Y volver a contárnoslas Algún día? Vale Vale, vale Uno de tres tótem Me he encontrado ¿De dónde está el otro? Pero no logré No logré encontrar El lugar Desde donde observarlo Pero ya sé Cómo funciona Solo hay que seguir Las flechas Básicamente Entonces Es que seguramente Me perdí Alguna flecha Y ahora no Por las pinturas Nos vemos Cómo funciona a ver no me ataques no me acaba de lanzar es esto titán atronador una cría es una cría a vida por mí vete está por mí me está atacando bien a por mí si me lo voy a tener que cargar lo voy a tener que matar baja impecable no es lógico son muy duros para eso es por estos dones pero algo me dará hueso de titán atronador supremo cuero grueso de titán atronador supremo y carne y grasa de titán atronador también supremo a ver la carne grasa sirve para una ofrenda no sé para cuál pero si me lo marca aquí es porque sirve para una ofrenda quizá para hacer un plato guiones contribuciones al clan a no es directamente míralo aquí está carne y grasa de titán atronador simplemente hay que entregar la carne y ya está he venido a esto a esto a pues no mira la espiga de este estaba en medio iba a las pinturas ¡Vamos! Vale, y esta es la parte que menos me gusta Es súper aburrida Gracias por ver el video 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 Ahora sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a ir aquí Refugio de caminantes Vale, lo que están buscando es junco de barranco Creo que necesitamos más exploradores Y este junco no lo tenía antes A ver, ya tengo tres juncos Vale, ya tengo tres juncos ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Está habitualmente en el bioma del bioma del cañón del pilar? Cañón del pilar Aquí Está justo aquí Está justo al lado, pues mira, puedo ir ahí, recoger un junco de cualquiera, me vale cualquiera Y luego voy a ir aquí Y luego volver De todas formas tengo que ir aquí porque... Hay un par de espigas que quiero conseguir... Así que viaje rápido Así que viaje rápido Aquí derecha Y luego voy a ir aquí Aquí donde hay agua Voy a ver junco Por eso. Colmera de avispa destripadora. No da nada. Así que mejor ni acercarme. Vale, pues no veo... No veo ese junco. Pásate agua. En el bioma del cañón del Pilar. ¿Es aquí? Sí, sí. Es aquí. No he visto ni un solo junco aquí. Puede que no en todos los biomas aparezca lo que te dicen. Dice que está en el bioma del cañón del Pilar, pero puede haber otro bioma igual que donde sí que están realmente. Aquí hay otro. Aquí hay otro cañón del Pilar. Puede que aquí sí que estén. ¿Esta cueva? Ah, lleva esta espiga. No vale. No vale. Adiós. Vale, ese escarabajo da cuero grueso de escarabajo de nivel exquisito, y la carne también. No veo que haya juncos aquí, es a mí que los juncos van a estar en el otro lado, aquí, me parece que hay una especie de largo. No sé si eso es agua. Bueno, voy a conseguir aquí las espigas, las dos. Creo que puedo ir volando. Ahí, ahí, ahí. Creo que estos son juncos. Pero son los que yo quiero. Junco de barranco, mira, y es de nivel superior, ¿eh? Es el nivel superior, el nivel de exquisito. Ah, no puede ser. ¿En serio? Impecable, de un solo disparo. Vale, no está mal. Todo exquisito. Cuero grueso de escarabajo reptante exquisito. Puede que de aquí pueda fabricarme algo. Me interesa, bueno, el arco pesado es el que tengo ahora, ¿no? Mira, cualquier junco y cualquier fibra vegetal. Puedo ir guardando las cosas exquisitas. Sí, yo creo que esa es una buena idea. Ir recogiendo cosas exquisitas, dejando atrás las demás, tirándolas, básicamente, porque me están ocupando espacio. Y solo hacer esas. Solo quedarme con las cosas exquisitas y empezar a construir, a medida que vaya pudiendo, construir lo mejor que pueda. Entonces me voy a llevar. Está llena, ¿ves? Está llena. ¿Por qué está llena? Porque tengo porquería. Semilla de filo de pluma. Puede comer. Pues ya está. Estas cosas hay que tirarlas. Vale, voy a ir tirando cosas a medida que voy necesitando. El musgo amoratado este es bueno, no me sirve. Me sirve el bueno, el supremo, el grande. Fibra de enredadera, nada. Quizá tener tantas ramas tampoco es tan útil. Cuero grueso de escarabajo, bueno, no me sirve. Me sirve el exquisito. Eso, ¿verdad? Ahí, justo ahí. Ah, me di mal. Ahora. Ya no está inmaculado. No lo... A ver, 26. Voy a comparar el anterior, que sí que lo recogí, 26. 26 y el máximo es 28. Creo que contra Mati, más... A ver ahora. Ahí dice, sí. 28. Si lo recoges correctamente, te da el máximo. No lo puedo desfijar. Puedo darle... Este, que no tiene el máximo, solo tiene 26 de daño. Se lo puedo dar como en la ofrenda. Ah! Ha! 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 ¡Anda va! ahí está, lo veo, es ese uno, falta abajo, ahí está, ese que está ahí, el Ikran creo que se ha subido ahí arriba, no me sirve, ahí no llego, me tiro, me voy a dar un tortazo, mira mí ¿dónde vas? no no, no voy a aterrizar aquí listo aquí está todo, mira, puedo ir aquí, puedo ver qué hay aquí, a ver, intentar liberar esa zona vienen para acá, venga hombre, fuera, fuera, no venga y que vienen vale, me daría dientes, pues es que todo esto es exquisito pero no lo maté correctamente vale, para que le dé la máxima calidad hay que matarlo de un solo golpe en marcha, tormenta ya ya no nos siguen campamento navi, cuerda de cometa y está, claro claro, es lo de siempre no puedo hacer nada te lo diré aquí, no está contaminado ahí a ver si es complicado de destruir ese sitio y descontaminar toda esta zona Listo y ellos y os y a Vale, tiene pinta de alto nivel, al menos nivel 12, me da mía. Debería comer algo. No, nivel 10. Vale, más o menos el mismo nivel que tengo yo. Creo que tengo nivel 9 ahora, ¿no? Nivel 9, casi 10. Así que no debería costarme demasiado. Las torretas, como las odio. Las torretas, como las odio. ¡Ah! He llegado tarde. Vale, si destruyo... Esto no lo he hecho nunca. Refuerzos en 13 segundos, 12... ¿Eso qué significa? Si destruyo la alarma... Ya no vienen los refuerzos. Ahí están. Está muy lejos. Deja de moverte. Así de fácil. ¡Los cazadores me tienen a tiro! La patrulla está sufriendo bajas. Ahora, todo esto solo refuerzo. ¿Alguien ve algo? Te encontraré. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Hoy es el día de tu muerte. Se mueve de ahí. Ya estás ca... Se nota que son de un nivel parecido al mío. No me hacen tanto daño. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Me dio un puñetazo. Me dio un puñetazo. Mira, esto no lo había visto. Y es más potente el puñetazo. Que los disparos. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? La venta amarilla. Que todas las patrullas extremen la precaución. Oh, granada, granada, granadas. Vale, hay un granadero por ahí. Vale. Vale. Es este. Se ha muerto todavía el tío. Para de lanzar granada. Qué bestia. Vale, el granadero afuera. Otro. Hay otro granadero. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. No descansaré hasta que mueras. Encontrado al enemigo. Se ha quedado ahí atascado. No está cerca. Que todos los soldados se preparen. No le doy. No le doy. Esa bolita que tiene arriba. Creo que tiene que ver con el blindaje. Esa bolita. Ahora le hago bastante daño. A ver, cúrate. Cúrate. Menos. Seguridad informa de una alarma activada. Unos soldados se preparen. En esa bolita será el generador de escudos o algo así. No lo sé. En esa bolita son fáciles de matar. Otro. Otro. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo me has disparado? Si estás detrás. ¡Fuego! Mintería tiene esta gente, eh. ya está vale que me queda aquí atrás que estos serán los refuerzos ya está y cuidado si alguno de estos si este es un torreta de estas torretas hay que tener cuidado esta no porque es antiaéreo esta es otra torreta sí antiaéreo antiaéreo vale pues me quedan un par de torretas hay que hay otras tres torretas más toda esta gente 2 torretas Uno menos Esa es otra torreta Ah, no atraviesa el Ah, la reja esa Vale, otro menos Ah, hay un granadero ahí Venga, ya me tiene Acabó el granadero Este fuera No me puedo curar más Así que la única manera de curarme es Apartarme y esperar a que se cure solo Seguridad informa de una alarma activada Que todos los soldados se preparen Ah, no le he dado el blindaje, ¿ves? No le he dado donde yo quería La bolita Ahí está, eso sí Y ahora es más fácil de matar Listo Queda este ¿Por qué no le doy? Ah, vale Porque es una torreta centinela ¿Qué pasa? Estoy dando correctamente en el sitio para destruirlo Ahí está Dando paja al enemigo Seguridad informa de una alarma activada Que todos los soldados se preparen Vale Aparte de Esa torreta centinela Ahí hay otra Tres Tres torretas centinelas Es lo único que queda Ah, no Espera, espera Que aquí hay algo Eso es tan lejos Está muy lejos Seguridad informa de una alarma activada Que todos los soldados se preparen Vale Vale Otra menos En cada lejos Hay un cines en la base Ah, ya me puedo curar Al menos tengo una curación Seguridad informa de una alarma activada Que todos los soldados se preparen Esos son antiaéreos No me preocupan Ah, pero estas dos sí Desde aquí Es que hay un puntito donde Sí le puedo dar ¿Y el amino? En principio parece que no En cada lejos Hay un cines en la base Ah, es que están muy bien protegidas ahí Es afuera Es afuera Vale, ahora sí Se utiliza los controles de seguridad De la sala de control Cierra la tubería de la planta de crudo Y cierra la tubería de la planta de tratamiento de aguas residuales Estad alerta Hay un cines en la base Desde aquí No, desde aquí no puedo Y desde aquí sí A ver, ¿dónde estoy? Ah Por aquí Seguridad informa de una alarma activada Que todos los soldados se preparen Vale Ahora Está protegido Ahí hay que desactivarla ¿Dónde? ¿Dónde va? Vale No 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 Vale, solo faltan los controles de seguridad de la sala de control que están, ¿dónde? Ahí. ¡Sansom 1-6 en ruta de evacuación! ¡Copiado! ¡Evacuación táctica en marcha! Creo que he hecho mucho ruido. Bueno, al menos han dejado algo. ¡Tobilleras! Mejor. Mejor esta, pues. Me quedo con estas tobilleras. Mira, ya soy nivel 10. Vale, un diario. Bueno, los clanes navis se unen a la resistencia. Nos atacaron por aire. No es nada propio de los clanes. Conocían nuestras infraestructuras. Y se habían preparado para cuando enviamos refuerzos. Ha sido cosa de la resistencia. Han conseguido que el clan Aranaje se una a ellos. Y ahora cuentan con el apoyo de Susikran. ¿Cómo cojones ha podido ocurrir? Luchar contra un puñado de hippies. Bueno, no. Pone hippies. Hippies. Traidores tiene un pase. Pero hacerlo contra los azules y la resistencia. No nos va a quedar otra que pedir refuerzos a Bridgehead. Pone B. Lo firma B. Vale, pues. Esto ya estaría. Está liberado toda esta zona. Ahora puedo ir aquí. Ver lo que es esto. Y lo puedo ir aquí. Viaje rápido. Ahora habrá ya... Habrá navis aquí. En esta parte. Vale, esto no me lo esperaba. La calidad del aire está mejorando. Y ahora vemos una especie de... Insectos. Por así llamarlos. Ya falta menos para una Pandora limpia y fuerte. Así sí. Aquí le tengo que entregar arco pesado venenoso de Solali. Cualquier raíz suprema y cualquier junco. Ahora puedo ir ahí. Luego aquí. Y tendría que mirar... A ver dónde se entregaba los juncos. Aquí. Pues yo creo que iré a estos dos sitios. Luego iré aquí a entregar el junco para quitarmelo de encima. Si vas a la realidad. Oh, estás ahí. Está saliendo. Anda, eso es nuevo. Me estaba saliendo del alcance de Likran. O sea, básicamente me está diciendo... Te sale del juego. Ahí. Tiene que haber una cueva, ¿verdad? Vale, tiene que haber una cueva, pero... A ver dónde. Vale, no creo que esté por ahí. Está demasiado lejos. O está arriba... Y hay que bajar. O está por esta parte, por la parte derecha. Vale. Vale. Creo que ya está muy lejos. Aquí está la cueva. Ahora, ahí. Bueno, puedo hacer viaje rápido hasta aquí. Los mejores danzares... Pero letales. ¡Oh! es una es una flauta de viento ah qué pesados son venga vais a parar de molestarme verdad ah 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 el otro se va esto ya está está terminado ahora podría ir el refugio de caminante es aquí sí aquí entrego entrego el junco el que tiene menos el que tiene menos vida dónde está de todas formas sé dónde están los juncos ya este tiene 26 pues entrego este vale vale yo creo que tenía que haber ido al círculo a mirar qué cosas venden porque a lo mejor venden cosas interesantes porque en el árbol madre no venden nada bueno pero a lo mejor en el círculo sí además hay misiones disponibles en el círculo sí es verdad que me dijeron que tenía que ir para para una de las misiones no aquí vea el círculo y aquí también habla con king en el círculo y debería empezar a quitarme un montón de estas también aquí aquí ahí no he estado y puedo destruir algo en esta zona y quizás llegar hasta aquí y conseguir lo que quiera que sea eso en marcha tormenta en marcha tormenta y 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 primero quiero ver qué es esto que está aquí y y aquí hay una zona gris una marrón aquí hay algo pues mira primero aquí luego destruir lo que haya y ya iré por esta parte lo que está indicando que es aquí abajo y 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 no sube y 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 destruir lo que hay aquí para liberar esta zona y 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 ahora sí necesito palos porque los estoy gastando la verdad es que con los palos que tengo con 10 por ejemplo puedo fabricar 100 con cada palo fabrica 10 10 flechas y y yo creo que no hace falta llenarme tanto de palos que mira aquí hay a ver balas y que necesitaría a la línea utiliza la trituradora de minerales y desactivar la bomba y y y y Vale, y ahora hay que disparar al depósito de fluidos que está ahí. Vale, ahora sí puedo volver para ver qué quieren. La felicidad y la fuerza son importantes, pero la inteligencia lo es aún más. Carne grasa de cabeza espada. Suprema. Voy a ir a la flauta, luego a la espiga. Al tótem. Vale. ¿Esto no es otra flauta? Mira, esta es otra flauta, o por lo menos tiene el mismo aspecto. Ah, por favor, ven. ¿Cómo te gusta pescar? ¿Con arco o con lanza? Yo prefiero la lanza. Es más rápida. Ah. Cuidado. Un pez hace cuando los van a... Deja que se acabe. ¡Suscríbete! Vale, no puedo llevar más favor de los clanes, pero me da igual. ¡Suscríbete! Ahí está. ¡Se quejan de que piensan! ¡Pero las ideas están para combatirlas! Y ahora... El tótem. No sé si debería ir al círculo ahora. Voy a ir al círculo. Recoger la misión que queda y entregar algunas. Bueno, continuar con algunas que hay por ahí. Vale, a ver. Está apuntando al tótem. Vale, aquí hay dos misiones. La de habla con King. Vamos a seguirla. Voy a seguir esta misión. Ahí está. Que la gente del cielo se quede ahí, en el cielo. No es este, pero quiero saber... Aquí encontrarás lo mejor. Vale, aquí tenemos diseños de guardabrazos. Me quedo los diseños. ¿Qué más tiene? Corteza de árbol de hoja de sangre. Exquisita. Mira, este puede ser interesante si hay algo con que obstruir. Vibra de cardo pluvial. Este es para entregar. Así que este me lo puedo llevar. Me lo llevo. Este tocado no está nada mal, ¿eh? 88 de salud frente a 50. Y un 5% de resistencia a distancia. Estos no me valen tanto. Este tampoco. Estos son modificadores de tocado que... A ver. Este tampoco está mal. Un 13% más de daño a puntos débiles. Este no está mal. Pero yo creo que es lo de siempre. Están bien para empezar. Pero yo creo que en cuanto empiece a construir cosas, son mejores. Fue el alto, como nuestro... Teños, equipo... Vale, voy a seguir. Ya está. Habla con King en el círculo. A ver. Si vas muy cargado, puedes dejar algunas cosas en la cesta. El clan te lo agradecerá. Los Césguas viajan muy ligeros. La armonía se halla cuando uno se libera de sus pertenencias. Ja, 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 ja. Vale, eh... Vale. Esta misión es la de la contribución. Haz una contribución a la comunidad Césguas, dos de tres. Ya he hecho dos. Pasar el tiempo. Vale, ¿dónde está el cesto aquí? La cita es algo más que queso. Eso es para cocinar. La mesa de fabricación. Ahí está el cesto. Creo. O este es para buscar. Este es para buscar. Vale, me están pidiendo una rama de árbol de luna de cualquier calidad. No la tenía en la lista, así que no la he visto nunca. Este árbol no lo he visto nunca. Vale, me faltaría, entonces. ¿Hay alguna otra misión? No me dice cuál. A ver, ¿tú qué quieres? ¿O qué me vende? El mismo de antes, ¿no? Sí. A ver, tú. Esto sí que es una misión, ¿no? Wokai es una Césgua. Pero su padre no quiere que aprenda a montar. Puede que Faiu te escuche a ti. Nueva visión, miedo paterno. Wokai quiere aprender a montar el nefastequido. Pero su padre, Faiu, está en contra. Encuentra a Faiu y Wokai. Discuten a poca distancia del exterior del círculo. A Wokai le gusta pintar nefastequidos al sudeste. Vale, y... Este también me da una misión. Únete. Sí que sabéis pasaroslo bien. Tenemos muchos motivos para celefrar. Hay zanque para que una manada de panteras planeadoras cante, baile y abrace a venaflechas. Levantemos los cuencos como las lanzas. Ahora somos uno solo. En gozo y espíritu. Uno en gozo y espíritu. Ah, eso. En gozo y espíritu. Una unión imperecedera que nos sobrevivirá a todos. Esto será recordado. De eso no hay duda. Lo conmemoraremos con un mural. Una obra maestra como no vieron antes Seswa, Sarentun y Zacrus. Ayudaré. ¿Qué necesitamos? Un pigmento para tu clan y otro para el mío. El nuestro será la semilla de un escupenufes. El vuestro... Fruta de matorral. Mmm. Hermoso color. Excelente. Lleva los pigmentos a la montaña del ala, amigo. Pintaremos algo de lo que hablarán las canciones. Mural del reencuentro. Necesito una semilla de escupenube suprema y una fruta de vaina suprema. Creo que la semilla. Sí. Ah, no, no. Espera, eso no es una semilla. Esto es una semilla, pero no es suprema, así que no me sirve. Pues mira, esta semilla me la voy a comer. Ya está. Vale. Voy a seguir la misión de... El padre... Que discute... Ahí. Como era, Fiau y Wukai. Están discutiendo. ¿Otra vez soñando despierta, hija? Hay mucho que hacer. Wukai, ¿a qué estás esperando? El afuelo necesita que lo ayudes a ordeñar. Bueno, estaba... Estaba pensando en los nefastéquidos y... Hija, por favor, tenemos trabajo. No es momento para soñar. Despierta. Me gustan los nefastéquidos, padre. Como sesgua, debo aprender a montar. Ya hablaremos de eso más tarde. ¿Quién está esperándote? Vale. Vale. Ayuda a resolver el conflicto entre Faiu y Wukai. Habla con Faiu. ¿Os habéis fijado de que cuando llueve... A ver si se ve bien. Le caen todas las gotas por la cara. Bueno, y está chorreando por todas partes. El juego tiene un montón de detallitos que están muy bien hechos. Perdona, he oído por casualidad tu conversación con Wukai. No parece contenta. Ha dicho algo sobre los nefastéquidos. ¿Eso? No lo decía en serio. Creía que todos los sesgua sabían montar. ¿No es importante que tu hija también aprenda? Verás. Cuando su madre, cuando ella murió, un nefastéquido nos trajo su cuerpo de vuelta. Y Wukai se parece tanto a ella. Lo siento. No lo sabía. No soy estúpido. Sé que tiene que aprender a montar, pero... Aún no. Es demasiado peligroso para ella. Demasiado pronto. Pero, ¿y si...? Y afasta, por favor. No tiene que venir nadie de fuera a decirme cómo criar a mi hija. Vale. El padre no quiere. Habla con Wukai, que está... No me lo dice. Esta... ¿A los arentu les gusta montar? Los nefastéquidos son animales majestuosos y muy libres. Ojalá me dejasen montar uno. ¿Has intentado explicárselo a tu padre? Si supiera lo importante que es para ti, quizás se plantearía enseñarte. Sí, pero se niega siempre. Dice que soy muy imprudente con los nefastéquidos y que teme por mi seguridad. Pues demuéstrale que estás dispuesta a tomártelo con calma y que no vas a correr riesgos. Hay una manada cerca. Una de las hembras es dócil y también muy prudente. Si mi padre me viera con ella, tal vez confiaría en mí. Tal vez. Pero es una tontería. Si dejo el trabajo para ir a buscarla, mi padre se enfadará conmigo. ¿Qué aspecto tiene? Puedo traértela para que luego se la puedas enseñar a tu padre. ¿De verdad harías eso? Su manada está en una meseta en terreno elevado. Sabrás que estás en el sitio correcto cuando veas mis pinturas de nefastéquidos. La hembra tiene un pelaje rojo muy bonito. Si consiguieras caerle bien y traerla aquí, sería maravilloso. Vale. Pues tengo que traer exactamente el ejemplar que me está pidiendo de nefastéquido. Encuentra el lugar donde Wukai observa a la nefastéquida. Está al sudeste del círculo en la meseta cabeza de caballo. O sea, por allí... Aquí está. Vale. Antes de ir aquí... Puedo ir a este tótem. Voy a dejarlo para después porque aquí hay un tótem. Aquí hay... Algo que desbloquear. Podría intentar destruir este sitio. Una flauta, una espiga... Y más cosas. O sea, que primero podría hacer esto y luego toda esta parte de aquí abajo. No sé si este es el... A ver... Sí, creo que este es el que estaba vacío, ¿verdad? Disculpa. Tengo que trabajar. ¡Gracias! Vale, Wokai los observa al este mientras pinta Al este, o sea, allí ¿Dónde está la manada? ¿Lo han capturado? Aquí hay una trampa ¿Se pueden desactivar las trampas antes de que...? A ver... Busca pistas sobre lo que ha podido ocurrir a la manada Creo que esto te interesará La RDA también está cazando nefastequidos ¿En serio? Parece que no les importa destruirlo todo con tal de lucrarse ¿Será cosa del agente de Harding? Podría ser un grupo extendido o alguien que tuvo la misma idea Tengo que investigarlo Y el rastro de humo de escape Que parte de los vehículos de la RDA El rastro comienza cerca de las trampas De la meseta cabeza de caballo O sea, hay que seguir Eso Yo creo que está lejos Así que... En marcha, Tormenta Aquí hay algo que destruir Voy a marcar Vale, investiga la jaula de nefastequido Y yo creo que tiene que ver A ver, se ve Bueno, ya que estoy aquí Voy a destruir este sitio Que creo que tiene que ver El sitio este con la jaula No veo Que haya ninguno Aquí Voy a destruir esto primero ¿Por qué no tenemos armas mejores, eh? Ah Cierda Cierda Estaba justo aquí Vale Destruye el generador Y sabotea Y destruye la unidad refrigerante Ahora El generador Que está ¿Dónde está? Ahí va Aquí Aquí Destruye la llamarada de emergencia Vale No sé si esto está relacionado con las jaulas Pero Por lo menos Esta parte está limpia No, me está marcando aquí Aquí está en la jaula Se refería a esta jaula Le dispararon al intentar huir Qué absurdo Qué más hay por aquí Rota ¿Habrán escapado? La RDA Los intentó acorralar Y Dispararon a uno Aquí hay algo Aquí La RDA Volvió a la base Me pregunto si Me siga marca de neumático Vale Sí que tenía que haber destruido esto Sí que estaba relacionado Mira Aquí hay más Me deja vincular esta pista ¿Por qué? A ver Voy a detener la investigación Por aquí Ahora mejor no Ahora lo activo Tiene relación con No No funciona Lo de vincular pista No me deja Uff No me digas que se va a atascar esta misión Lo de vincular pista Creo que no está funcionando Pongo vincular pista Y no dice nada Como si no estuviera haciendo nada ¿Qué más hay por aquí? Vale, ahí sí Esto lo activa Y aquí debería activar y vincular esta pista O decirme que no Pero no funciona No funciona Vale, sí, sigo Si continúo Se desactiva la misión Porque me salgo del área Así que Me pregunto si Oh, hay algo más por aquí Mira, aquí hay algo Vale Vale, menos mal Vale, sigue el olor del nefastequido Que ha sobrevivido El rastro comienza En la zona de la jaula Por ahí Ese es ese que está ahí Sí Y lo están atacando ¿Qué pasa? No, esto no es Esto que lo mató el... Carne, carne Carne, carne, hueso El descastado mató a este titán Vale, ¿y tú de dónde has salido? ¿De dónde estabas? Están lejos Están lejos Voy a ir volando ¡Venga! Bien Pero qué pesados son estos bichos, eh. Es que los marca también, RDA A2. Los marcan. Vale, ya que estoy aquí. Activo esto. Estoy perdido el rastro. Lo he perdido. Yo creo que volverá a empezar. Dice, apacigua a la nefastequida favorita de Wokai y monta sobre ella. Se esconde en la cala inquieta. Pues no, no lo he perdido. Lo que pasa es que... Ahí. Está tan lejos. No necesito ir volando. Reiniciada miedo paterno. Vale, porque me había alejado mucho. No necesito. No necesito. No necesito. Vale, ahora hay que encontrarla Me marca ahí Activo el campamento Está aquí Dentro del área de la misión Ahora es cuando hay que ir a buscar Es esa Es esa que está ahí Calma, ve con cuidado Ya está, no pasa nada Vamos, vamos, tranquila Solo quiero llevarte con una amiga Monta en el nefastequido Y ve dónde está Wokai Está cerca del círculo Se nota que eres muy dócil Wokai hizo bien en elegirte Voy a atacar No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Qué lento son estos bichos comparados con el Ikran, súper lento. Ah, aquí. Habla con Wokai sobre la nefastequida. Vale, ahora baja. Wokai, ¿qué significa esto? Pues... bueno, no estoy segura. Padre, quiero aprender a montar y quiero practicar con esta hembra. ¿Qué? No, Wokai. Es demasiado peligroso para... Espera. Esta es la hembra de la manada cercana, la que es dócil. Wokai me pidió que la recuperase. La gente del cielo atrapó a la manada, aunque la mayoría escaparon. Por suerte. Tienes el ojo de tu madre para los nefastequidos. Está bien, te enseñaré. Eso sí, si no sigues mis instrucciones, te prohibiré que vuelvas a montar jamás. Sí, padre. Sí, padre. Rápido, aprende. Ya ha prendido, ya se larga. Vale, completada. Vale, me ha dado un tocado de nefastequido de Wokai. A ver, es un modificador de tocado. 15% de daño mientras monta. Y la resistencia a distancia aumenta un 8% mientras monta. No. Vale, voy a ir al tótem. Y luego aquí, y a esta parte. ¡A volar! Vale, ahí veo el otro. Y aquí. Aquí hay otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Vale, he perdido el camino. ¿Qué pasa? Ah, no llega Vale, lo he perdido, creo que tengo que volver a empezar Estaba aquí, otro estaba aquí, creo que es mejor A ver si funciona lo que voy a hacer Para no perderme otra vez Siguiente Tengo que encontrar otro más, ¿no? Vale, yo lo que decía es ponerme mirando hacia el lugar Lo que pasa es que está demasiado cerca No va a funcionar así Si está muy cerca de algo Marca lo que está cerca, no donde estoy yo Yo lo que quiero es Intentar marcar donde yo estoy Para saber dónde está el último punto Aquí Ya sabía que había encontrado otro Entonces si yo lo marco No Vale, sé que el último que he encontrado está ahí Y está mirando hacia allá Ahora, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver es que me parece complicado no creo no creo que haya por aquí está demasiado lejos yo creo que lo que hace es una ruta si ves, ya está, me he salido del sitio hace una ruta yo creo que da la vuelta en algún sitio lo que hay que hacer es mirar el tótem desde algún sitio elevado seguramente dará toda la vuelta se subirá a algún sitio y mirará el tótem desde ahí vale, voy a volver al último punto aquí lo encontré lo encontré lo encontré lo encontré lo encontré no encuentro el siguiente no encuentro el siguiente vale está apuntando más o menos a esta parte de aquí a ver si haciendo una línea no me he desviado y más o menos pero me salgo está antes vale la marca anterior está por aquí está apuntando más o menos a la parte de aquí más o menos está apuntando al lugar 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 y resina de árbol de hoja grande y exquisita material de fabricación para un arco corto no estoy usando el arco corto y lo voy a dejar ahí vale aquí arriba parece que no y este es el último que he encontrado pues no lo sé ah mira dónde está mira dónde estaba mirando para allá claro es que los tienen escondidos ahí está otro aquí hay otro y desde aquí ya se ve se ve desde aquí ¿verdad? no 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 y otro más va a ver el último aquí aquí ahí estamos vale pues esto es lo que hay que buscar menudas vistas y si el verdadero propósito de estos tótems es sencillamente capturar la belleza para mostrársela para mostrársela a las generaciones venideras enseñar a los pequeños a tomarse un momento para disfrutar del paisaje del cielo de las aguas asimilarlo todo y llevarlo dentro para quienes están por venir vale voy a ir ya a la misión principal llamada al combate la RDA está siguiendo a Minang encuentra el convoy por cierto me acabo de acordar de que he dejado a la mujer esta donde está ya no me acuerdo creo que es esta ¿no? si, si es esta rayo en mano caddy Winslow una desertora de la RDA se ha atrincherado en la sala de control y lleva ahí lleva ahí varias horas atrincherada y ya iré a buscarla pero ahora no vale mostrarme el mapa esto era la RDA está siguiendo a Minang encuentra el convoy de la RDA se dirigía hacia el puente destruido las coordenadas señalan el lugar donde el río de Ierecorazones desemboca en el lago del gran corazón o sea ahí voy a hacer viaje rápido hasta aquí y llego fácil comida no tengo tanta voy a hacer a ver puedo usar si grasa más carne magra venga a ver lo que da esto esto da asado de carne interesante acabo de ver una cosa lo he quitado rápido a ver asado de carne a ver aquí esto aquí no se ve es que ponía antes con el piel de corteza 1 durante 12 minutos vale pero antes ponía no lo he visto mal no lo veo aquí asado de carne vale 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 antes vi que ponía que una de las cosas que te da tenía un interrogante como que no sabía lo que era pero no lo pone ahora bueno a ver que más huevos huevos tengo huevos con que con leche que da esto una tortilla rara o algo así o alguna sopa huevo frito cremoso vale vale y si pongo por ejemplo panal con huevo queda esto huevo huevo glaseado huevo glaseado huevo glaseado o sea cualquier cosa de azúcar con huevo da huevo glaseado porque esto la teníamos ya vale yo creo que con 3 3 recetas suficiente no sí vale vamos a seguir eh tiene que estar por aquí vuelta al convoy no pueden andar ah aquí hay destrucción no minan busca a mina la sagic ceswa en el campo de batalla del puente destruido aquí está despierta 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 vuelve con nosotros pascaline a ... ... ... La gente del cielo lo devora todo Vamos a la guerra Reúne a tu pueblo, guerrero Reúne a tu pueblo, guerrero